Hola, hola señores, vamos a darnos el lujazo, vamos a darnos el lujazo, yo creo que es necesario, vamos a darnos el lujazo, Dios mío, la cuenta oficial de Vox, Cataluña, verde que te quiero verde, que maravilloso que es el verde de la Xbox y de Vox. No, 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 los conspiranoicos, los conspiranoicos, ¡VIVA Vox! ¡VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Bueno, esta es la cuenta de Vox Cataluña, oficial ¡Es la hora de los patriotas! Y ahora suena la canción de Halo Infinite El verde, el verde maravilloso, verde maravilloso De la esperanza, de la esperanza Yo no quiero molestar a nadie Sé que mucha gente que me ve Tiene otra ideología Otras opiniones Y otra manera de querer solucionar el mundo Me parece totalmente loable Cuando yo me permito el lujazo De decir ¡Viva Vox! O yo me permito el lujazo Porque al permitirse el lujazo De decir ¡Viva Xbox! O decir ¡Viva Nintendo! Es ir Contra corriente Es Hacer Pues bueno Un poco Un poco posesión De tu libertad Estás ejerciéndola Tan simple como eso Evidentemente No todo el mundo Que tiene una Xbox Es de Vox Ni mucho menos Y no todo el mundo Que está con Nintendo Tiene esto nada que ver con Vox Lo que une todo esto Es cuando existe Una corriente de opinión Cuando existe un poder establecido Y a ti no se te permite Decir libremente Viva Nintendo Porque te van a mirar raro Te van a regañar Viva Xbox Porque te van a regañar Porque te van a decir que te callas Que eres un tóxico Un fanático Un radical Incluso en los videojuegos Me ha pasado Desde el año 2013 Del año 2013 Y eso que son videojuegos Y por supuesto Con la política Al decir Viva Vox Yo no tengo nada que perder Ya por las redes sociales Me lo han intentado quitar todo No han podido Así que Y luego hay mucha gente De izquierda Bueno, de otra ideología Que por así decirlo Disculpan Mi actitud O mis opiniones Y dicen Bueno, pero es que me gusta Como se expresa O me gusta Esta clase de videos Que hace Con estos temas determinados Pues bueno Voy a verlo ¿No? Voy a verlo A mí me gusta mucho eso Ejercer Esa libertad Esa Ahora me dicen mucho Este tiene un esquizofrénico Está totalmente loco Cuando empieza con sus imitaciones Yo me lo compraría Yo me lo compraría Vamos a ver Sosel Cuidado Cuidado Vamos a ver Nintendo Puff Vamos a hacer La ensalada de Donetes Gentecita Vamos a hacer esa ensaladita Pero vamos a ver Joder No me funciona nada No me está funcionando Final Fantasy Me parece Una locura Qué belleza ¿Vos sabéis chocas? Yo me lo compraría Cuando yo hago esas imitaciones Dicen Dios mío Dios mío Se ha vuelto loco No Es mi manera de pasarlo bien Es mi manera de entretener Es mi manera de ejercer Esta libertad Estoy harto Estoy harto De todas las chuminadas Que ocurren en las redes sociales De tanta gente hablando Sin decir Absolutamente Nada No voy a convencer A nadie De a quién Tienen que votar O no Yo ya he llegado A unas conclusiones Y Vox El partido político Que más se acerca A mi manera de ver La vida A mi manera de ver El mundo Muy lamentablemente El individuo Siempre En sus ideas Tiene que ser Ideas transversales Como en los videojuegos Como en cualquier tema Según el tema Pues daré Un enfoque determinado Sin embargo Ya sabéis que hoy en día Se ha polarizado todo Y si tienes El sello Si estás encasillado Como alguien de izquierda O de derecha Ya tienes que tener Esta opinión A B C D Y no te escapes de ahí Porque si no No eres un buen ciudadano De derecha O no eres un buen ciudadano De izquierda A mi todo eso me da Una tremenda pereza Me gusta la gente Que tiene mente abierta Me gusta la gente Con la que realmente Se puede hablar Sobre cualquier tema Sea de derecha O sea de izquierda Y últimamente veo yo Una gran censura Enorme censura En contra De este partido político De Vox ¿Por qué? Porque va contra El poder establecido Ya hemos visto Que otros partidos políticos Precisamente No tienen esa clase De problemas Pero son los medios De comunicación Oficiales Los más grandes Nunca hablan de Vox Porque son el verdadero peligro Al status quo Por ejemplo La agenda 2030 Que es increíble Que partidos tan distintos Como por ejemplo El PP Y Sumar Tengan la misma chapa Que es la chapa De la agenda 2030 Y que a mi me encantaría Que el PP Me explicase muy bien El por qué demonios Tienen una chapa Que claramente Es satánica Es de esto De la familia Soros De la familia Rockwell Y de toda esa gente Entonces yo estoy Expresando mi libertad Con mi canal No voy A ningún otro canal A molestar a nadie Es mi canal Es mi templo Puedo expresarme Como me dé la gana Y no voy a tener miedo Ni a nada Ni a nadie Lo siento mucho Por simplemente Expresar Lo que realmente pienso Sobre un determinado tema ¿Por qué voy a tener miedo De decir que la Playstation 5 Sony Dentro de la parte de los videojuegos No me gusta Están haciendo las cosas mal ¿Por qué tengo que tener miedo? ¿Por qué no lo puedo expresar? Estoy ejerciendo mi libertad Me la han intentado coartar Desde el 2013 Hay una muy mala educación De siempre intentar Acallar Al que tú crees que es el enemigo Al que tú crees que es el contrario Es lamentable Ni es tolerancia Ni es democracia Ni es nada No, pero es que Vox Son muy machistas Perdona ¿Cómo? Oye, que mi novia tiene unos difances Más libertad Que yo le doy a mi novia Para hacer lo que le dé la gana Siempre y cuando me sea fiel En pareja Y estemos todos Los dos Tan a gustito Y tan Todos felices Bueno Yo ahí tengo que tomar Una serie de decisiones Tengo que pensar exactamente La decisión Y una vez pensado todo Llevar a una conclusión Y decir De acuerdo Voy a vivir Voy a vivir así Voy a vivir así Se supone Se supone Que mediante Esa idea extraña Que tiene toda esta gentuza Yo no debería de ser así O no debería de haberse lo permitido Bueno Ella es libre Que haga lo que quiera Ya estoy yo en mi libertad De aceptar El estar con ella o no Con Sus circunstancias de la vida O como quiere llevar ella a la vida Yo lo he aceptado De acuerdo Muy bien Respeto máximo Mutuamente Sin embargo No es precisamente Gente de Vox La que me insultan Todos los días Y que lamentablemente Insultan a María Todos los días Todos aquellos Que se dicen ser feministas Que ya sabemos Que son feminazis Que ya sabemos Todos que vienen De los mismos partidos políticos De izquierda Todos insultando a María De muy malas maneras Ellos son los que menos lecciones Tienen que dar Para decir si alguien Es machista o no Porque precisamente ellos Son los machistas Y ellas Son las machistas De esos partidos Lamentablemente En cuanto ven Que hay alguien Que no piensa como ellos Que tienen un comportamiento Que dicen ¡Ay Dios mío! Ese comportamiento Parece que no se asocia A la derecha Voy a atacarlo por ahí Pero de qué me estáis hablando Pero de qué me estáis hablando Siempre me ha gustado mucho Ejercer la libertad Siempre Quiero mucho a mi familia Quiero mucho a mi novia Quiero mucho a mis amigos Quiero mucho a la gente Que me rodea Le tengo mucho aprecio A la gente que es de mi pueblo A la gente de... Las quiero mucho Son las caras A las que me he acostumbrado Y muchas de ellas Pues como es lógico Pues no piensan como yo En todo Hay mucha gente Que no es cristiana Ni siquiera Y ya sabéis Que para mí El centro neurálgico De una civilización Siempre tiene que ser Jesucristo Más que nada Porque sí Dios existe Y Dios El que lo ha creado todo Y más nos vale Que ese sea El epicentro de todo ¿No? El epicentro de nuestra felicidad El epicentro de nuestra misericordia El epicentro de ayudar A todo el mundo Además de ser el epicentro De nuestra esperanza Ser el epicentro De nuestra alegría Porque realmente Da alegría ¿No? Pero no quiero convencer a nadie No quiero perder Ni haceros perder el tiempo De... Yo ya he llegado A mi conclusión Y bueno Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia A esta campanita Vamos a ver otra vez No, 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 no Los conspiranoicos Los conspiranoicos Vámonos Viva Vox Vamooos Vamooos Me doy el lujazo Me doy el lujazo Vamooos Viva Vox Vamooos No, 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 no ¿Por qué hay que tener miedo? ¿Por qué hay que tener miedo? ¿Por qué hay que tener miedo? ¿Por qué al expresarte libremente En voz alta Alguien te tiene que tomar la matrícula Alguien tiene que ir en contra de ti Alguien te... Nunca le voy a hacer nada malo a una mujer Jamás Todo lo contrario Todo lo contrario Luego dices No, pero es que los de Vox son Racistas y todas estas cosas Que tampoco tengo yo que hacer Ni campaña Ni nada Porque yo realmente no tengo Nada que ver en realidad con Vox Han querido tomar Una parte de mi imagen De un vídeo Que se volvió viral De que me doy el lujazo Viva Vox Todo eso fue Una explosión de júbilo Ante la compra de Xbox De Activision Blizzard Y entonces yo decía Cospiranoico Porque hablaba de De que la FTC Era un brazo político Del gobierno de Joe Biden En los Estados Unidos Una manera de extorsión Hacia ciertas compañías De que tienes que pasar Por el aro O si no te castigamos Y efectivamente Todo era un elemento político Y se demostró Sobradamente A lo largo del juicio Al final Lo compra Xbox Activision Blizzard Y bueno Para mi me parece La felicidad absoluta La justicia absoluta Y me da tal alegría Que digo Ya toma por saco Ya todos Si hemos ganado Viva Vox Y ya me vengo arriba Y por supuesto Y por supuesto Y me doy el lujazo Y me doy el lujazo Porque lamentablemente Hoy en día Te tienes que dar el lujazo Para decir Viva Vox Puedes decir hoy en día Viva el PP Puedes decir hoy en día Viva el PSOE Puedes decir hoy en día Viva Sumar Puedes decir hoy en día Viva el independentismo Puedes decir hoy en día Tantas y tantas cosas Y por qué yo no voy a poder decir Viva Vox Por qué yo en su día No podía decir Viva Xbox Por qué yo en su día No podía decir Viva Nintendo Por qué yo En cualquier elemento Si no le hago daño a nadie Ni voy en contra de nadie Por qué yo no puedo decir Viva esto o aquello No, es que claro Es que tú no puedes decir Viva Vox Porque es un grupo Ultra Es un grupo de extrema De extrema De extrema No tienen delito De sangre Por lo tanto Ya no es ni extremo Ni ultra Y si a lo que tú llamas Ultra Es a tener convicciones Jódete Es a tener principios Jódete Hay ciertos principios Inquebrantables Que tiene una persona Que tiene una persona Y no por ello Ni es radical Ni es ultra Quien es radical Y quien es ultra Es la manera De llevar a cabo Su idea Que lamentablemente Hemos visto En el País Vasco Hemos visto A lo largo de la historia De España Como se han llevado a cabo El querer Postergar Ciertas ideas Y ahí sí que hay Delitos de sangre Tanto que hay Delitos de sangre Que a un pobre padre De familia En mitad de la calle Sin venir a cuento ¡Pah! Tiro en la nuca Delante de su hijo Delante de su mujer Eso es ser ultra Eso es ser radical Eso es lo que tengo que decir En este vídeo Me gusta ejercer Mi libertad Aunque sea En este pequeño coto Que son los videojuegos Me gusta ejercer Mi libertad Por supuesto Que puedo estar equivocado Por supuesto Que es cuestión También De gustos En muchos casos Pero porque yo Me voy a tener Que callar Por decir algo Sobre Playstation Porque yo Me voy a tener Que callar En decir que Un videojuego De Nintendo Es una maravilla Y que por supuesto Me parece el mejor Videojuego de la historia Al de Legend of Zelda Tears of the Kingdom ¿Por qué yo me tengo que callar? Es que El videojuego de Starfield Me parece Una auténtica gozada Una auténtica maravilla Y yo evidentemente No me voy a callar Porque hay una corriente De opinión Que diga que este videojuego No es tan bueno No es tan bueno ¿Perdona? Es buenísimo Es lo mejor De lo mejor Para mí El mejor videojuego De la historia de Beceta Pues ya está Ejerzo mi libertad Estoy en mi canal ¿Por qué estás intentando Censurarme? ¿Por qué estás intentando Cerrarme la boca? ¿Qué problema tienes, tío? No habláis tanto de tolerancia Sois los menos tolerantes Eso no me gusta En fin Que vosotros Sin hacer daño a nadie Que ejercáis vuestra libertad Que nunca tengáis miedo A decir Lo que realmente pensáis Y que nunca os sometáis A la opinión En los diseños De un partido político Que sea al revés Que sea el partido político El que se someta A tu opinión En ese sentido Yo veo en Vox Que realmente es La voz La Vox De mucha gente Que no está representada Por otros partidos políticos Porque los otros partidos políticos Se ponen la chapa De la Agenda 2030 Y te ordenan Que tienes que pensar Así, así y así Pues no Yo quiero ser libre Y quiero que Vox Que Vox se haga eco De que yo quiero ser libre Lo mismo que lo de los tractores Los de los tractores La inmensa mayoría Son de izquierda Pero lo único Que lo han defendido Ha sido Vox Los únicos Que se han atrevido Esa es la realidad Esa es la realidad Entonces, bueno Pues yo llevo Parece que estoy loco ¿Verdad? Que soy muy extravagante Que hago muchas tonterías Con mi imitación Y con mi cosa Pero bueno Por pasarlo bien Por entretener a todos ustedes Y para que llegue mejor Más machacoramente El mensaje ¿Verdad? Ay, ay, ay Bueno, que vosotros lo paséis Por supuesto Muy bien con los videojuegos Que bueno Que me permitáis Mandar este mensaje Me ha hecho ilusión Me ha hecho ilusión Que Vox Cataluña Utilizase mi imagen Para decir Vamos, me doy el lujazo ¡Viva Vox! Ahí de alegría Pura y dura ¿Y por qué no voy a tener Que decirlo? O sea, además Lamentablemente Antes lo que hacía más falta En Cataluña Era que bajasen Los impuestos Que bajase El precio De absolutamente todo Porque el ciudadano catalán Está totalmente ahogado Con los precios Pero ahora Vox El que mejor Va a defender Y el que no va a traicionar A nadie Es que ahora mismo Lo que más hace falta En Cataluña Es la seguridad Ciudadana Eso es lo que más hace falta En Cataluña Con mucha diferencia En estos momentos Lamentablemente Ha superado A todo lo que son Los impuestos Y a todo lo que te cobran Hasta por respirar Fijaos vosotros Hasta donde ha llegado La realidad Pues El que mejor Te va a defender Eso lo tengo claro Va a ser Vox Que no tengo por qué Hacer campaña Ni por qué tengo Que hacer política Ni nada Estas son mis opiniones propias Y como tengo la libertad De tener este canal Y decir lo que me dé la gana Ejerzo mi libertad Luego la gente me insulta Luego la gente se mete conmigo Pero por qué se meten conmigo Porque no son libres Porque les da envidia De mi libertad Les da envidia de mí De decir Y este tío Este tío ¿Quién coño se ha creído Para decir tan a la ligera O para decir tan así Abiertamente Que ese Vox Que te voy a tener miedo ¿A ti? No Que vosotros lo paséis Muy bien con los videojuegos Un enorme abrazo Y bueno Es un placer Es un placer Me lo paso muy bien Me lo paso muy bien Con mis locuras Con mis arrebatos Y en este mundo En donde está Tan sumamente loco El mundo se ha vuelto Loco, loco, loco ¿Verdad? Como en la película Pues oye Que a uno le llamen El loco Pues quizá Es el más cuerdo Puede ser El que más sentido común tiene De todas maneras Eso nos une En realidad A toda una generación ¿No? La generación Que ha nacido Los 70 80 Que hemos crecido O en los 80 O en los 90 Realmente La gente que es de izquierda O derecha Tienen en el 98% La misma idea Lo que pasa es que Los partidos políticos Nunca nos han Hecho caso En lo que realmente pensamos ¿Por qué? Porque están Mandados Por un poder Asqueroso Que son los que Controlan el dinero Y nos controlan Como esclavos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Por eso Como Vox Se escapa De eso Al menos en mi opinión Pues Es lo que hago Que vosotros lo paséis muy bien Con los viejos Un enorme abrazo Muchos besitos Y bueno Nos hemos vuelto tan virales Que oye El spot De Es la hora De los patriotas Que oye Que me han Utilizado Que al menos Han utilizado Esta parte Del directo Porque bueno Es un arrebato de júbilo Es un arrebato de alegría Y quiero que quede así Vox No es un partido serio No es un partido precisamente Ni para pasarlo mal Ni para nada Para mí Vox Es alegría Lo tengo que decir Lo mismo que los videojuegos Es una alegría Lo mismo que Nintendo Que Xbox No estoy diciendo Que estén unidos Ni a Vox Ni a nada de eso Nada Nada Aunque verde Que te quiero verde Como los olivos de Jaén Verde que te quiero verde Los olivos de Jaén Qué maravilla Pero bueno A mí siempre me da Mucha alegría Me da como No sé Me da como Esperanza Esperanza Es una luz Es una luz en la oscuridad Tengo que decir Una luz verde Una luz verde Que vosotros estéis muy bien Un abrazo muy grande Muchos besitos Y nada Hace poco salía en las noticias de Telecinco Y ahora salgo en la campaña oficial De la cuenta oficial de Vox Cataluña Oye Está muy bien Por cierto María Es catalana Y muy orgullosa de su tierra Yo soy andaluz Muy orgulloso de mi tierra Y nada Que muy bien Hay que ejercer la libertad Un beso muy grande Hasta luego Chao 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 Gracias.